Música Hola que tal mis amigos, nuevamente su amigo Juan Antonio Guajardo El Larriero, desde las enramadas de los Ramones de Nuevo León, México El día de ayer en la noche, me puse a hacer en este aparatito de esta pavera Me puse a hacer un pespeso de becerro, un becerrito tierno de unos 300 kilos Y dije, pues vamos a mostrárselos a nuestros amigos, en nuestra página Aprovechar ahorita que estamos en el tiempo de pandemia, también dentro de las casas, de la casa se puede cocinar Aprovechamos esta pavera, como les digo, nosotros aquí en el rancho le decimos la cuca Así la conocemos, vamos a echar una barracoyita en la cuca Entonces, le puse únicamente, únicamente le puse sal Comino, abundante comino, bastante comino Chile ancho y una cabeza de ajo Esto lo puse a las 8 de la noche Le puse 3 cuartos de agua A las 2 horas y media Si usted le revisa Se pone La cuca se pone a 450 A las 2 horas y media Vas y la checas Le rellenas el agua que le falta que se haya consumido Y la bajas a 250 grados Si Y se queda ahí Por 4 horas más Si, entonces te desvela Te desvelas o te desvelas A las 2 y media Vean, la revisas Y la apagas totalmente Si Es el tiempo Si la quieres para que sea en la mañana y no te quieres desvelar Pues ponla a la media noche Pero Sale muy bien Vamos a ver como quedó Ay papá Mira nomás Hijo de su Se ve muy bien Aquí lo vamos a ir poniendo Así quedó compadrito Mira nomás Ay papá Tu falsa sociedad No me interesa Si me gustaría Me gustaría Me gustaría mucho Todo esto es el jugo de la manteca El jugo de la manteca Que Que trae la carne Sale tipo consomé Entonces vamos a A ver Si salió bien Mira nomás Oh hijo de su madre Que chulada Es pescuecito Es pescuecito de becerro Machito Mira Mira como quedan los besitos Mira Totalmente Limpiosito Vamos a seguirle sacando los besitos Mira Así quedan Esto es síntoma De que esto quedó Delicioso Vamos a tener que ir Quitándole poco a poco la carne Como ven Mis amigos Esto es un manjar de dioses Mira nomás Ay hijo de su Mira nomás Esto Es muy bueno Porque Miren Vamos a Morarlo tantito Vamos a tratar de Desmenuzarlo Mira Mira como queda No hay mucha grasa Es solo Lo que es el pescuezo Mira como queda Esto Es un manjar de dioses Y cómodo No es muy caro Está al alcance Al alcance De 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 los bolsillos Bueno aquí en el rancho Porque cada que mata a alguien Te hablan y te dicen Oye no quieres Carne orgánica Esto es totalmente orgánica Señor Estoy preparando El complemento Para hacer un Un taquito Este es el cilantro Me voy De tu lado Caprichosa Tu falsa Sociedad No me interesa Déjame Voy a calentar Una tortillita Si el comal está bien calientito Esto ya está Vamos a probar Que tal quedó Nuestra barbacoa Que es Pespuesito De becerro Tierno En La Cuca Ahora si mis amigos Nuevamente Disculpen el antojo Que esto es un manjar de dios Su amigo Juan Antonio Guardo de Arriero Desde las enramadas Los Ramones me volvió a México Hasta la próxima mis amigos ¡Ay papá! ¡Arri! 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 ¡Arri!